de habilidades y competencias para enfrentar de mejor manera los nuevos retos jurídicos e incrementar la calidad de una mejor investigación, así como la formación de vínculos y redes con compañeros con los mismos intereses, no es ninguna cosa menor, sino yo creo que es algo muy necesario en la sociedad actual. Así es que realmente es un motivo para congratularnos por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM con cada una de las universidades que hoy se dan cita para celebrar la Feria Internacional de Postgrados. Y bueno, pues siendo hoy, perdón, las 17 horas con 22 minutos, declaro formalmente inaugurada la Feria Internacional de Postgrados. Enhorabuena, muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. Pues finalmente despedimos a nuestras autoridades y damos inicio con esto a nuestra Feria. Bienvenidos. Gracias. Gracias.